La Secretaría de Prevención de Drogas y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador suscribieron este lunes un convenio de adhesión para integrar el Acuerdo Nacional para la Prevención Integral del Uso y Consumo de Drogas, que es una propuesta del presidente Lenín Moreno. El trabajo conjunto entre estas instituciones fortalecerá los ámbitos de acción para el buen uso del tiempo libre de los niños y jóvenes, para que de esta manera no se involucren en el consumo de estupefacientes. Todos sabemos y reconocemos que la cultura, el arte es una de las mejores opciones y no la única de lograr que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes encuentren en la apropiación del espacio público y del tiempo libre una forma de evitar estar dentro del camino de las drogas, del tabaco y el alcohol. A este convenio también se adhirieron la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Instituto de Creación Audiovisual y Cinematografía. Pienso que la única adicción de nuestros niños debería ser la adicción al arte, a la literatura, a la escritura, a la danza, al cine, a la música. Nosotros tenemos la obligación de construir, no solamente simbólicamente, sino de construir objetivamente más espacios alternativos para que se pueda manejar, para que el niño, la niña, el joven puedan manejar esos espacios de una manera más acorde con sus necesidades.